Igual que acleto, ¿te duele demasiado las pompas cuando pasas mucho tiempo sentada o sentado, ya sea en la oficina, en la escuela, streameando o simplemente viendo Netflix? Bueno, te voy a enseñar tres ejercicios que puedes hacer para ayudar a disminuir ese dolor en glúteos cada que te sientas. Para el primer ejercicio vamos a colocar nuestros codos apoyados en una silla fija, vamos a llevar lo más que podamos las pompas hacia atrás y vamos a bajar la espalda y estirar las rodillas lo más que podamos. Vamos a mantener esta posición durante 30 segundos y lo podemos realizar de 3 a 4 veces. Para el segundo ejercicio vamos a colocar nuestros pies a lo ancho de nuestra cadera, vamos a flexionar ligeramente las rodillas y vamos a bajar nuestros brazos y vamos a tocar la punta de nuestros pies. Vamos a permanecer en esta posición durante 30 segundos y lo podemos realizar de 3 a 4 veces. Para el tercer ejercicio vamos a colocar uno de nuestros pies arriba de la silla y vamos a flexionar la cadera lo más que podamos. Vamos a permanecer en esa posición durante 30 segundos sin despegar ambos talones de la superficie en la que estamos apoyados. ¡Gracias!